Venimos al otro lado de Sky, a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y buenas noches para el triplete de oro que tienes ahí. Los chicos de oro, los chicos de oro. Don Roberto, es evidente, ¿no? Quiere llenar el padrón, nacionalizaciones masivas. El otro día salía que casi en 21 días se habían conseguido nacionalizar determinadas personas cumpliendo estos requisitos de esta nueva ley. Y además, eliminación del delito de sedición, que lo que pretende, o está casi a las vistas, no solo es preparar un nuevo golpe de Estado, sino que además el señor Sánchez pretende asegurarse el apoyo de todo el nacionalismo y de todo el independentismo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Primero, has dicho una cosa antes, en el sentido de que el señor Sánchez está haciendo todo lo posible para ganar las elecciones. Lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque el señor Sánchez es un malvado, es un traidor, no tiene principios de ninguna clase, pero de todo punto no tiene un pelo. Sin embargo, estáis o se está desenfocando en general el tema con cuestiones menores. Y la cuestión más importante que voy a describir hoy en el programa no se ha mencionado por ninguna parte. Porque es bien cierto que el dar posibilidad de votar a los hijos de inmigrantes le añade votos, le añade votos, pero le añade muy poquitos votos. Porque, miren, aquí hay, en España, para que tengamos las cifras claras y sepemos de qué estamos hablando, hay 27 millones de personas con derecho a voto, de las cuales suelen votar como 20 millones. Bien, ¿aquí de qué estamos hablando? Pues estamos hablando aproximadamente de unas 200.000 personas, de las cuales vaya usted a saber cuántas van a votar y cuántos ya les importan a los nietos, por ejemplo, de antiguos republicanos, les importa un pimiento toda esta historia. O sea, que de 200.000, pues si votan 100.000, pues sería mucho. Es que 100.000 no es nada, no es nada. Es una cantidad ínfima. Otra cosa distinta, pero también pequeña, a pesar de todo, es Correos. Los votos de Correos están falseados total y absolutamente. Es decir, si ustedes votan por Correo, sepan que van a votar socialista. Porque el presidente o director general, el que manda en Correos, que es un amiguete del sátrapa guerra civilista y traidor, pues lo tiene además muy fácil, se lo han puesto muy fácil. El cambiar el sentido de las papeletas. Pero el tema con el que va a ganar de verdad, con el que pretende ganar de verdad, de verdad, las elecciones y las va a ganar, es otro muy diferente. ¿Cuál es esta jugada que tiene entre manos? Miren ustedes, señoras y señores. Se ha dicho, por activa, por pasiva y por el revés, que el tema del delito de sedición lo va a cambiar para que la aprueben los presupuestos. Y eso, perdónenme ustedes, es una tontería como la pirámide de Keops. Porque el señor Sánchez no necesita realmente que le apoyen ni RC, ni los terroristas, ni los golpistas, ni nadie, para el tema de aprobar los presupuestos. Con otra cosilla, mucho menor, podría haberlo conseguido. Pero es que es más, si no lo hubiera conseguido, le da igual que le da lo mismo, porque lo prorroga un año más y aquí paz y después gloria. Entonces, lo que tendría que pensar la gente, y no lo ha pensado, es que un tío que es un tío, como digo, un auténtico malvado y un traidor a España, pero de tonto no tiene un pelo y le da cien vueltas, por ejemplo, a la gente que tiene enfrente, al señor Feijó, sin ir más lejos, esto no lo hace. El tema del delito de sedición, que le va a costar muchos votos, no lo hace por una gilipollez como los presupuestos. Él no arriesga sus votos por unos presupuestos que no lo necesita. Lo que pretende, y esta es la clave, es crear un frente popular. ¿Qué quiero decir con un frente popular? Con un frente popular quiero decir una lista única, una lista única con Podemos y con RC. Solamente con Podemos y con RC, esa lista única que se presenta a las elecciones tiene mayoría absoluta, por la ley de ont. Tiene mayoría absoluta. A ver si te enteras, Feijó. Porque a Feijó, el tema de la sedición, pero sobre todo el tema de la malversación, le viene fenomenal, le viene fenomenal, porque hay gente de su partido que se va a beneficiar del tema, no de la sedición, pero sí de la asociación. De la asociación. De la asociación.